Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Far Cry 5, bienvenidos a todos, a todas, y nada chicos, seguimos, que nos vamos a hacernos esta misión de cárcel del condado de Hop, así que vamos a seguir y vamos a ello, bueno, una fiesta, vale, vamos a ver primero a ver cotillear esto, no, esto no lo hicimos, tío, a ver, a ver si hay algo, vale, nitroli, celina y comandamos de todo, bueno, vamos a crear, ah, no tengo, no tengo más, ni granada, ni nada, tenemos que, los cócteles, ah, no podemos crear tampoco, vamos a rebastecernos un poco chicos, a ver, saquea esto, vale, a ver si por aquí hubiera algo, esto es una misión de carrera, ¿sabéis? esto que hay aquí, bueno, nunca ha explotado por ahí, y no hay nada más en esta zona, así que vamos a coger y nos vamos a ir a, ah, vamos a ver, no, a comprar cosas aquí, vamos, bueno chicos, pues nada, espero que os esté gustando y tal, y bueno, vamos a ver, primero de matar sería este tío, así que, no sé si, en este capítulo no creo, o al siguiente o al otro, ya veremos, como andamos, tío, vale, vamos a, tiene algo que decir, vaya, nuevo personaje revelado, Nick, Ray, vale, vamos a ver, a ver, a ver qué tienes, bueno, y vender botín, no tenemos nada, no, no sé, vamos a ver, munición, sí, y objetos, a ver, vale, tengo dos, pero bueno, nos viene bien, vámonos, ostras, está a tomar vientos eso, eh, chaval, ¿dónde es eso? a ver, fijaos, aquí tenemos algo, eh, escondite de nada, esto lo haremos, pues, eso está muy largo, tío, vamos a poner el marcador, vamos a ello, pues, vamos a dejar de seguir eso, gente, ya lo haremos otro día, tío, la virgen está a tomar vientos, esto nada, y la otra igual, eh, ¿dónde he puesto el marcador? por allí, vamos, y aquí hay algo, eh, vamos a ver qué dice el cura, ah, mirad, ahí está, ese mi cua que me compré, pues no lo sé, a ver qué nos cuenta aquí el amigo, eh, marcha, marcha, ¿dónde? la gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario desertor, el tipo ha solicitado refugio a la resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake, pero no sé más al respecto, no te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos, ve al parque de caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo, vale, vale, misión de historia, vamos a seguirla, llega al parque de caravanas, ¿y eso es dónde? vale, ostras, está, bueno, pero no está tampoco muy lejos, ¿sabéis? venga, y si vamos primero a ver al tío ese, gente, vámonos, claro, lo tengo, porque lo tengo marcado, vamos a ver qué nos cuenta, te quieren su avión y no sé qué, vamos a ver, ese está en peligro, pero que le den, uy, si le engancho, mira, ese es el avión, ¿no? por aquí, es tiempo de cazar agentes, Madrid, Madrid, es allí, no, que me he quedado, atrapado aquí, sal, 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 vamos, vamos, viene más gente, ostras, y este qué, vamos, 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 vale, fuera, anda ya, una pata, hombre, ostras, tú, toma, capullo, vamos a coger la otra, ¿dónde hay más gente? allí, allí, capullo, capullo, hecho, ¿viene un helicóptero o qué? ¿qué pasa? ¿viene más gente, tío? ¿dónde están? no sé, tío, tío, hola, ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿quién está disparando por ahí? a ver, había uno ahí disparando, yo creo, pero ya está, ¿no? ya se ha ido, vale, a ver qué nos dice, madre mía, qué destroza han hecho aquí, a ver, qué tiene este, vamos a saquear, a coger el dinerito, ah, no, 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 vale, coge esto, coge esto, bien, a ver qué dice, joder, has visto eso, estamos atrapados, joder, atrapados, juro por Dios que mataré a ese hijo de puta de John Seed, viste a esos santitos largarse con mi avión, lo necesito, era nuestra única forma de salir de aquí, iría yo, pero mi mujer está embarazada y puede dar a luz en cualquier momento, no sé qué hacer, es que sin el avión estamos jodidos, por favor, necesitamos tu ayuda, joder, no me gusta ponerme sentimental, por cierto, me llamo Nick, conociendo a la secta, habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed, es la única en la que se podría aterrizar ese trasto, sé que es mucho pedir, pero estoy desesperado, piloto de misión de historia, y dónde está esto, vea la hacienda de John, dónde está eso, hola, está más lejos, más cerca, a ver qué tiene este gente, vale, todo lleno, y esto no puedo de momento, nada, y aquí hay algo, ¿esto qué es? texto publicitario, paso, vámonos, vale, pues nada, vámonos a, recarga esta, vamos a pillar una de estas, ¡eh! mi quad, ¿dónde está? allí, prefiero coger el quad, venga, lo manejo mejor que en el 4, tío, a ver, está aquí, vámonos, vale, por allí, sí, tenemos que desbloquear más mapas, todavía nos queda, venga, es tiempo de cazar a gentes, eso pasó, es que está plagado de enemigos, ¿eh? el enemigo ha perdido refuerzos, sí, hombre, el capullo ese, hostia, por aquí, ala chaval, cómo tiene esto, tío, ¿están siguiendo? no, aquí hay una de estas, ¿eh? a ver, ¿dónde te disparáis? con un solo disparo, basta, chaval, que, tú verás, no veo nada, ¿eh? sal, 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 madre mía, ¿qué me han hecho? chaval, ¿qué ha pasado? algo ha pasado, chicos, ¿no es normal? hostia, tío, esto sí que no me lo esperaba, a verlo, ¿sí que sabe pelear? sería más fácil pelear a ti, esa no es la voluntad del padre, llévalo con John, está listo para su confesión, mira el capullo, tío, ahora esa es la chica de la del camión, no lo sé, ¿eh? mis padres, fueron los primeros en enseñarme, el poder, del sí, una noche, me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más dolor y más dolor y más dolor y cuando pensé que no podía aguantar más lo hice algo se liberó dentro de mí ya no tenía miedo estaba limpio alcé la cabeza y empecé a reír lo único que podía decir era sí me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron creí más pero con Joseph llegué a aprender lo egoísta que había sido siempre recibía siempre cogía el mejor regalo no es el que te dan sino el que das tú y para dar hay que tener valor el valor para asumir tu pecado grabarlo en tu piel y portar su carga y cuando lo has superado cuando realmente empiezas a expiarlo lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo eso sí es valor voy a daros valor para que podáis decir sí y afrontéis vuestras debilidades vuestro pecado nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres solo entonces podréis empezar a expiar bueno ¿quién va primero? sí 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 no te arrepentirás lo prometo antes de empezar creo que lo justo es enviar al agente Hudson de vuelta a su habitación se supone que las confesiones son privadas no estoy aquí para quitarte la vida estoy aquí para dártela voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos y cuando te ahogues tus pecados saldrán al exterior solo entonces podrás comprender lo que es el poder del sí ahora vuelvo qué capullo madre mía ahora tenemos que hacer algo ¿eh? ¿qué hacemos? madre mía no puedo hacer nada guau chavales ah mirad un botiquín tío ¿para dónde va? ah hay que salir de aquí pero te vas a caer tío menuda hostia verás míralo si es que es normal guau chaval venga fuera ya estamos libres bien pero voy para arriba misión de la historia la confesión encuentra al agente Hudson ah vale que era la chica ¿no? vale esperad un momento tú verás voy a por botiquín ubicación descubierta asilo trae para acá y aquí vale bien ya tenemos nuestro tubo vámonos por aquí encuentra el avión de misión cerca claro si eso iba tío venga vamos a ello por aquí vale mirad hay uno vamos a por ahora a tu casa hostia que se cae eso tú ¿dónde está el otro tío? vale por ahí va uno a por ahí confesarse es de cumple yo espera que yo cumpla ¿de una tía? me lo llevo todo y aquí coger el bate sí prefiero el bate gente vamos no hay nadie más ¿no? confesión por aquí mirad botiquín granadas bien por ahí se puede ir ¿no? madre que viene este tío cuidadito toma capullo venga no, no no, prefiero el bate venga seguimos ni nada por aquí vamos la situación podría ser peor aquí solo hay que confesar en el este bueno digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza Zey creó sus ángeles madre mía eso es pronto dejará de importar cuando llegue la caída todos nos lo agradecerán nos perdonarán por el miedo y el dolor que les hemos hecho pasar cuidadito pues si se oye por ahí vamos venga que está da la vuelta tío a por ahí vale bien saquea ostras tú hay más gente ahí por aquí por aquí ni nada a ver munición de pistola subfusil madre mía buah que mogollón de gente venga venga y el otro allí ¿qué está haciendo tío? ostras hay otro por ahí ¿eh? pero ¿cómo se ha dado cuenta? vamos ¿qué se oye tanto por ahí tío? ¡eh! ¡eh! que hay otro ahí cuidado ¿dónde ha ido? madre mía tío está la gente muy loca aquí vamos ven aquí capullín ¡eh! me cago en tu prima me cago en que te meto jajaja chaval vale fuera saquea bien vamos seguimos ¿por dónde? por allí gente ah vale que podríamos haber venido por aquí también ¿ahí hay algo? vamos a ver no puedo hacer nada por aquí vámonos ¿esa es la chica tío? ostras encuentras mía ahí está el tío algo pasa algo pasa guía a todos guía a todos tus pensamientos y obras tu pecado es la ira así que te permitiré convertirte en ida que inunde tu cuerpo y consuma tu alma porque al final seguirás estando vacío y yo te estaré esperando con ella que capullo tío ahí va chaval ¿y ahora qué? escapar de aquí ¿no gente? encuentra que reciba toda la ira que pueda soportar decir sí daré mi vida en el nombre del padre no cuidado vámonos vámonos gente vámonos 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 un minuto tío que se deleite con sus pecados que se ahogue de ellos vámonos 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 ¿Por dónde más? ¿Dónde hay más? Escapa de la zona, tío. Vámonos de aquí. Escapa de la zona. Vamos. Por allí. Venga, corre, corre. No sé si tendría que haber cogido algún vehículo o algo. Vámonos de aquí. Vámonos, tío. Vale, hecho. Joder, agente. No he parado de llamarte. Oí que John te había trincado y me temía lo peor. Me alegra que haya salido con vida. Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. Vas a tener que hacerlo salir. Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Así que al lío. Vale. Hecho, chicos. Lo escuchaba con eco, no lo sé. Pero bueno, vale. Está hecho. Vale, bien. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos que recuperar nuestras armas y nuestras cosas. ¿Esto qué es? Salto a la... Salto a base. Vale, pues nada. Otra cosa hecha. A ver... Acampando en la iglesia Lamp of God. Los santitos siguen dando por culo en este lugar. Vale. Vamos para allá. ¿Por aquí no es? Sí. ¡Madre mía, eh! Vaya... Misión de la historia. Vale, ya la haremos. Vamos primero a ver a esta chica. Vale. Vamos para allá. Alguien me está viendo y no sé quién es. ¿Qué? ¿Un avión? Vale. A tu casa. ¡Hala! Vuelve a por otra. Vamos. Aquí. Ostras, que aquí hay gente, tú. ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Te necesito! Estoy en ello. ¡Capullo! Venga a tu casa. ¡Ostras! ¡Si hay más gente por ahí, tío! ¡Madre! Que ustedes me acaban de dar. ¿Dónde estáis, capullos? ¡Seguís disparando! ¿Dónde estáis? ¡Por el edad! Venga, a tu casa. No eran cincuenta. ¡Vuelve para allá! Cincuenta, dice. Sí, hombre. ¡Dadle lo suyo! De aquí no me muevo, hijo puto. Vale, cuidadito. Venga, hombre. Se estaba disparando. ¡Vaya tela! ¡Qué hostia me acaba de... Mira! Se ha quedado... Macho. Vaya tela, gente. ¿Cómo se ha quedado abierto de piernas? ¡Madre mía! ¡Qué capullo, tronco! No me ha dado tiempo a hacer nada, ¿eh? Venga, va. Vale, misión de la historia. ¡Eh! ¿Dónde estoy? ¿Otra vez desde aquí? ¡Joder, macho! ¿En serio? ¿Y sin vehículo? ¿Y sin nada? Esto es lo que mejor tiene Far Cry. Localizando el objetivo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Nada, corre! ¡Joder, tío! ¡No me jodas! ¿Dónde era? Aquí. Eh, eh, eh. ¿Puedo marcar? ¿Puedo salir? Sí. ¡Ah! Hacemos un viaje rápido, chicos. Es que tú verás. Vamos a ir andando hasta allí, tío. Venga. Ya estamos aquí, ¿no? No. Estamos... Es por allí, ¿no? A ver. Vamos para allá. A trescientos y pico, vale. Venga. ¿Viene alguien? No. Vámonos. A ver si ahora va bien la cosa, tío. Qué capullos, tronco. Cómo me la han liado, eh. Que te la lían, pero bien. Oso negro americano. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No tengo yo a mi perro, ¿por qué? A ver, un momento, gente. Ahí está. Ahora saldrá. Digo yo. Venga, vamos. ¿Dónde estáis, capullos? Eh, aquí arriba. Te necesito. Madre, madre. Cuidadito. Vale, otro fuera. Mira, boomer. Vamos ahí. Muy buena. Vale, fuera. Otro. Venga. Vale, bien. Ey, ¿y ese? ¿O esa? Venga, para arriba. Puta mierda, dice. Vale, ya está, ¿no? Sí. Soy yo, sí. A ver qué nos dice. ¿Podemos subir por ahí? Ah, ¿y esto, tío? Mira, ese soy yo, gente. Ahí va. Qué bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, un momento. ¿Este quién es, tío? Bueno. ¿Por dónde subo yo por ahí? Por aquí. Ya, ya lo sé. Pero a ver cómo subimos. ¿Cómo subo yo? Ah, vale, por aquí. Sí, soy yo. Botiquín, estoy lleno. Hola. Me llamo Grace. Oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta. Llegas en buen momento. ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos. Los santitos pretenden profanarlas para borrar nuestra historia y desmoralizarnos. Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos. Una mierda por encima de mi cadáver. Nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva. Soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas. Están al caer. Grey. En peligro. Misión de historia. Vamos allá. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Por el sureste. Venga. Yo estoy por bajarme, eh. Vamos. Venga, afuera. Cuidado que están allí, eh. Capullo, eh. Que no le he dado. Nada, que no le daba. Ahora. Cuidado que vienen por aquí, tío. Venga, afuera. Capullo, eh. ¿Qué pasa contigo? Vale, bien. Vamos. Vienen por allí. Tenemos. No, hombre. Un cuchillo, no, tío. Madre mía, que cap... No. Capullos, capullos, no. No le doy desde aquí, eh. No, usa. No, usa. Vale, cuidado. Venga ya, chaval. Ya lo estoy viendo, ya. Venga, fuera. Fuera. Vamos. Ostras, que vienen por aquí, gente. Ostras. Vale, fuera. Ya estoy en ello. Vale. Bien. Yo creo que ya, ¿no? No. No. ¿Dónde ahí? ¿Dónde está? Buah, si vienen más, eh. ¿Dónde están? Fuera. ¿Qué capullos, tronco? Madre, este es un... Un capullo que te caga. No, hombre, no. No, no, apaga, apaga. Qué capullo con el fuego, tío. Qué capullo es, de verdad. Madre mía, chico. Me he quedado sin munición del otro, eh. Vamos, vamos. Buah, chaval. Buah, chaval. Es que esto es sin munición, eh. Vamos, vamos. Apaga, 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 apaga. Me he callado, hombre. Buah, chaval. Me piro, me piro. Pero es que la otra anda que ayuda, tío. No hace nada, eh. Vamos para el otro lado. Vamos, vamos. Munición de pistola. Y de esta. También. Vamos a por este, que es un capullo que te cagas. Venga, hombre, muérete ya, tío. Fuera. Se piran. Se hay más, se hay más. ¿Dónde vas? Capullos. Vale, hecho. Habla con Grace. Vamos. Vamos. A ver qué nos dice. Joder, vaya tela, eh. Lo he pasado mal, eh. Está a puntito de morir, tío. Está en conflicto, dice. Tú verás, estaba por ahí. Debo admitir que sin ti habría sido un infierno. Ya, claro. Te debo una. Te debo una. Muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma. Significa mucho para mí. Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás, habrá esperanza. Si no nos separamos y nos protegemos, la secta nunca nos doblegará. No quiero ponerme sensiblera, pero si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Cuenta conmigo. Vale. Muy bien. Vale, chicos. Pues hecho. Completado. Perfecto. Están disparando. ¿Dónde? Mira, mira, mira cómo sale corriendo, tío. Buah, chaval. Míralo, si vienen. Esto no es que armientan, eh. Vale, chicos. A ver qué hacemos ahora. Mirad. Ya podemos escoger a la chica. Vale. A ver. De misiones tenemos. Esto lo haré fuera de cámaras. Piloto de apoyo. Esto no sé. Al final se ha quedado ahí. Esto también. Cosas así de vehículos y eso lo haremos. Mirad. Llega al parque de cámaras. Ah, vale. Esto es lo que nos ha dicho el chico. Bueno, el chico. El cura. Vale. Pues esto lo haremos en el próximo episodio. Haremos esta. Y nada, gente. Lo dicho. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente episodio. Ese like siempre ayuda. Y nada, chicos. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y os está gustando. Y nos vemos. Chao. Chao.